Un giro la información para comentarle que la unidad de especialidades médicas que se dedica a la atención de enfermedades crónicas tiene una invitación, es una invitación para pacientes que sufren de obesidad o de diabetes, vamos a conocer de qué se trata. La clínica desafortunadamente hemos, en los análisis que hemos estado haciendo de forma trimestral hemos observado que ha habido muy poca afluencia de pacientes nuevos que ingresan a este tratamiento o a esta atención integral en la unidad de enfermedades crónicas para ser concretos, pues prácticamente hay que recordar que esta clínica está diseñada para atender un número mínimo de 300 pacientes nuevos en un total de un año sin embargo, a lo que vamos de este año que ya prácticamente es el primer semestre solamente llevamos un total de 60 ingresos nuevos es decir, solamente un 20% de la capacidad que tiene esta clínica y eso es a pesar de los esfuerzos que hemos hecho de poner módulos comunitarios de detección para atraer a personas a atenderse a esta clínica el llamado es que todas las personas cualquier persona mayor de 20 años que cuente con seguro popular y que tenga algún tipo de enfermedad incluida la obesidad primero hay que considerar que la obesidad es una enfermedad debe de acudir a atenderse todas las personas mayores de 20 años deberían hacerse un examen por lo menos uno o cada dos años sobre todas las enfermedades crónicas y esa clínica pues precisamente les abre las puertas para cualquier tipo de chequeo sobre todo ante la sospecha de diabetes presión alta que ya tengan obesidad o sobrepeso o problemas del colesterol o triglicéridos las enfermedades crónicas nos están matando y son las primeras causas de muerte y de tal manera que si seguimos con esa cultura de que hasta que me sienta mal voy a hacer algo para atenderme pues prácticamente vamos a seguir con una tendencia que se me han mostrado en los últimos años